Mira, esa indecisión, ahora mismo ella se encuentra indecisa, sale con ese deseo de salir embarazada, mi amor. Ella va a hacer todo lo posible, acuérdense, por salir en embarazo. Clara Chía es blanco de una terrible predicción sobre su relación con Piqué. Afirman que el exfutbolista le haría una jugada que cambiaría completamente su vida. Clara Chía y Gerard Piqué fueron blanco de cientos de noticias en la prensa internacional debido a las situaciones que protagonizaron una vez confirmaron su relación sentimental. Ambos españoles lidiaron con la presión de los paparazzi y los usuarios de redes sociales, tratando de continuar su camino sin prestar mayor atención a las polémicas. La pareja llevó su noviazgo con cautela e intentó limitar las opiniones sobre ambos, luchando contra los reproches y ataques constantes por lastimar a Sakira. Cada uno se concentró en su trabajo y en su vínculo, esquivando preguntas incómodas y personales que hacían los medios españoles cada vez que los veían en vía pública. De acuerdo con la revista People en Español, en conversación con el niño prodigio, se logró saber que posiblemente, Clara Chía atravesará una época complicada y tediosa dentro de su relación con el exfutbolista, al punto de que no sabrá cómo reaccionar a los sucesos que aparecerán en el camino. En el diálogo con el experto, se logró escuchar de nuevo la afirmación de que Piqué no estaba del todo enamorado de la joven de 24 años y en algún instante se cansaría y tendría a una nueva persona. Siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella, incluso se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante porque no lo veo a él solo, ella va a pasar como mucho problema, muchas contrariedades, de verdad que yo ella me alejaría, pero... El astrólogo aseguró que lo que venía para la catalana no era del todo positivo, pues enfrentaría momentos de problemas y afecciones emocionales por toda la relación con el empresario. El niño prodigio fue contundente con la lectura de las cartas y soltó una inquietante predicción, la cual hablaba de los planes de la española con el exfutbolista. Aseguró que la mujer estaba buscando quedar en embarazo y esta decisión cambiaría por completo su vida. Sin embargo, el camino no sería fácil, pues tendría que someterse a tratamientos por supuestos problemas de salud con su matriz. Una vez solucionado esto, Clara Chia querría ser madre de un hijo de Piqué, teniendo en cuenta sus planes serios a futuro. ¿Qué opinan de todo esto? Déjanos un comentario, dale me gusta y comparte este contenido con familiares y amigos. Y bueno familia, nos vemos en un próximo video, en su canal Entretenido TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!